Vamos ahora a México porque corrió la sangre durante las fiestas patronales de la Guadalupana en Chautépec, Morelos. Unos sujetos armados dispararon contra la multitud en pleno festejo y ahí fue que corrió la sangre. Vamos con Agustín Olay, él está en el lugar de los hechos, con lo último que se sabe. Agustín. Así es, Mari, la gente se encontraba sobre esta calle, había puestos ambulantes, ellos cenaban. Cuando llegaron, según algunos testimonios, al menos dos sujetos armados y abrieron fuego en contra de todos. Dos de las víctimas mortales cayeron aquí, han encendido dos veladoras en su memoria. Yair Rodríguez fue una de las cuatro personas asesinadas a tiros durante las fiestas patronales de Yautepec, Morelos. Pero se llevan vidas inocentes como la vida de mi hijo, ¿y quién me lo devuelve? La noche del sábado, don Roberto, su padre, estaba en casa cuando le dieron la noticia. Enseguida llega otro, Roberto, para lo que tú quieras, vamos, vente, no pierdas tiempo. Tu hijo está tirado, pero él ya sabía que había muerto. Arón dice que se encontraba a unas cuadras cuando escuchó el brutal ataque a un costado de la iglesia del barrio de Xlahuacán. El lugar estaba lleno de gente. Estaba gritando, ¿no? Así como, ¿qué pasó? La policía, empezamos a ir las patrullas, las ambulancias y todo eso, ¿no? La policía confirmó que tres personas fueron asesinadas por al menos dos sujetos que huyeron en motocicleta. A otras cuatro las llevaron a un hospital, incluidos dos menores. Una de ellas, una joven de 14 años, falleció poco después. Violencia que mantiene alarmados a los vecinos y a las propias autoridades municipales. Por eso hoy los padres de Yair piden justicia para su hijo y los tres niños que le sobreviven. Los últimos puestos que estaban sobre la calle están siendo retirados. La feria tradicional ha sido cancelada después de la tragedia y se espera que hoy mismo los cuerpos de las víctimas sean finalmente sepultados. Mari. Gracias, Agustín. Bueno, sabemos que la Fiscalía de Morelos busca a por lo menos dos pistoleros. Es posible que hayan tomado venganza porque alguien no pagó el cobro de piso a un grupo criminal. N. reveló que Heidi no era hija suya. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija. Entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.